Calme la que contaba 16 años, Calme la que contaba 16 años, Calme la que contaba 16 años. Calme la que contaba 16 años, 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 Calme la que contaba 16 Música Esta noche serena, triquisombre, ah, tengo que dejarme todas mis velas Porque me abrumas, como me abrumas, sin tus caricias que matas de agua y en puma Esta noche serena, triquisombre, ah, tengo que dejarme todas mis velas Porque me abrumas, como me abrumas, sin tus caricias que matas de agua y en puma Ay, sí señor, yo le digo la verdad que se ha ido al canadá y no sé cuándo me tra Ay, sí señor, yo le digo la verdad que se ha ido al canadá y no sé cuándo me tra Vete, ala Baja Arriba, cerco Arriba, cerco Arriba, cerco Arriba, cerco Arriba, cerco